Un pequeño freestyle Me está llamando el record pero que yo no lo cojo Porque cuando lo cojo siempre en el yo si me enojo Siempre yo me engranojo cuando yo subo a la tarima Porque siempre yo demuestro que soy el que tiene rima Yo tengo buen autoestima por eso nadie me subestima No busques que como un naranja aquí yo te prima Yo soy el rampero que la letra la domina Y tú me vas improvisando siempre aquí en Toluquina Demostrando mis talentos del rap yo tengo hambre Lo hago de corazón que tú me corres por la sangre, por la nébula Porque aquí ya tengo mi cédula y no le cojo un palomo Que me venga a frontear con nébula No me hables de gente que de mí me van hablando Que no quieren que yo progrese, que no quieren que esté cantando Que cuando aquí se habla español perdí, se alegraron Pero no le pare, caí, se recuperaron Pero ahora me recuperé y de nuevo estoy en la final Y yo doy gracias con Dios, pronto yo voy a ganar Eso 25 mil, el bolsillo me lo voy a echar Y no me importa que de corazón te vayas a quillar Porque voy a demostrar encima de un instrumental Llamen al veterinario porque soy un animal El asesino lirical, un enfermo mental No me hablen de eso, que de ra no pueden hablar No tienen concierto, no tienen escritura Ustedes no saben de ra, ustedes no pueden hablar de cultura Son como el ayuntamiento, solo bregan con basura Yo soy como Milka, mi letra aquí son la madura Porque tengo trayectoria, porque yo voy pa' la gloria Porque yo te inyecto una dosis en tu memoria Porque yo soy el profeta Todo tú a mí me conoces, yo estoy en el estudio de Solano Sin montar las voces, porque esto es un freestyle Mi talento es infinito El verdadero freestyle, mi hermano, yo no lo hago escrito Solo yo agarro el beat Y empiezo a tirar la letra Y suelto más letras que corriendo una treta Yo soy el profeta, yo un guasoné en el planeta Porque a mí se me respeta, porque yo te doy galletas Porque ya yo tengo mi libreta Yo no soy un franco tirador y siempre ando con mi escompeta En esto se me respeta, yo soy desacatado Yo te dejo futrao, niño mal cagao No me hables de freestyle, que en freestyle ya yo estoy rankeado Y siempre yo he brillado, donde piso en todos los lados Y a tu mayor pasan todo domingo, de lunes a domingo Porque el rap mío lo van a cabecear hasta los vikingos Un loco como yo, bueno es que yo soy real Amor entre primos sea, un amor familiar lo tienen que esperar Esto es un tripeo, es ver en amor familiar que pronto se entrenará con el video Una historia que es basada en la lírica Esto es una historia, mi hermanito aquí verídica Lo que yo me invento a ti te futra No juzgues que te quille, porque como la cerveza que te nutra Porque el chamaquito pa' problemas se computa Porque yo tengo futrao a tu novia que es una pú No lo voy a decir, no digo palabras cena Porque en realidad rapeando ustedes no dan la pena Porque yo hago a mí lo que yo quiera Tú me conoces, el profeta finalista de la tiradera La primera temporada yo perdí Muchos me criticaron, dije que yo nunca iba a subir Y mira donde estoy, mira donde yo estoy aquí Yo he demostrado que ahora soy el number one, el exito El profeta, no gusto DJ Solano, Guaridas Music No bulla A ti voy a la cámara de lo mío, mío, mío Personal de ese subir de mí DJ Linares DJ Linares El hombre que es blanquito y bonitillo, rubio y de todo El profeta, la única plata que vale más que el oro No bulla Para la gente mía de Facebook, de Youtube, de Twitter, de Instagram, de todos lados Ustedes saben, la única plata que vale más que el oro De Atomayor para Santo Domingo y de Santo Domingo para el mundo entero Y del mundo entero para el universo Para el universo y todos los planetas Ya, no bulla